¡Vente! ¡El parte de ser humano está en el autocontrol! ¡Oh, por Dios! ¡Apuesto que puedo comer nachos e ir al baño al mismo tiempo! ¡No! ¡No te vayas! Una semana después, presento a los jueces del Nobel, el primer robot que haya sido convertido en humano. ¿Acaso la tecnología que Vegapunk está replicando fue la razón del conflicto ancestral en la historia? ¿Cuáles son las verdaderas capacidades de los Serafín? ¿Y los Mugiwara cayeron en una trampa del Dr. Vegapunk? Bienvenidos a mi análisis del capítulo 1065 de One Piece, el cual se titula Los 6 Vegapunk. Tú puedes llamarme Napo, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos con el video. En esta oportunidad, la portada del capítulo es un color spread promocional de la película Film Red. En esta podemos ver a varios de los personajes que aparecerán en la misma. Siendo completamente sincero, la verdad es que no me llamó nada la atención. Me gustan más los que solo incluyen a los Mugiwara haciendo actividades juntos. Pero más allá de eso, igual también puede que esté un poco condicionado por el tema de que actualmente la mini historia del Yerma está muy buena y esto hace que no avancemos en ella. Pero bueno, sigamos con el capítulo. La entrega número 1065 del manga de One Piece se divide de una forma bastante simple, puesto que tenemos dos frentes principales. El de los Mugiwara y el de los Vegapunks. Estos acaparan prácticamente todo el capítulo, salvo por poco más de una página dedicada a los grupos de Luffy y Zoro. De hecho, el de este último da inicio al capítulo. Ahí vemos cómo los espadachines de la banda interactúan con Caribú. Estos le echan del barco. El polizonte no se toma bien las palabras de Zoro. Y no es para menos. Pero es necesario recordar que este tipo tiene información de dos armas ancestrales. Y además, ya venía con la intención de compartirlas con un personaje que a día de hoy desconocemos. Si por alguna razón a Caribú le da por hacer un recorrido en Egghead y termina enterándose de lo que veremos más adelante en el capítulo, o incluso de cosas que podríamos ver más adelante en la historia, este sujeto podría terminar siendo determinante para la trama en un futuro. Así que mucho cuidado con Caribú. Podría transformarse en el emperador de los chismes. Pero bueno, esperemos ver un poco más de él en los siguientes capítulos. De momento, sigamos con el frente de los Mugiwara. En este vemos cómo luego de perderle la pista a Lilith, se cruzan con el serafín de Jinbe y terminan enfrentándose a él. Aquí hay cosas interesantes que comentar. La primera es que puede haber dado la impresión de que el grupo no haya estado a la altura de la situación. Y es que de cierta manera podríamos decir que pecaron de haberse confiado mucho a pesar de estar adentrándose en territorio enemigo. O como mínimo, territorio desconocido. No obstante, también está el tema de que quien les atacó literalmente tiene la cara de uno de sus compañeros. Esto les descolocó muchísimo. De hecho, Nami en un momento determinado decide no aceptar la ayuda de Zeus antes de que el serafín le ataque a ella directamente. No obstante, luego vemos que si no es por la intervención de Shaka, lo destruyen. Por lo que sí, podríamos decir que los Mugiwara fueron muy imprudentes. Más no que no estuvieran a la altura de la situación. Ahora bien, otra cosa súper interesante fue la habilidad que poseía el pacifista. Y es que es exactamente la misma que otorga la fruta del diablo que consumió el señor Pink. Entonces, ¿esto quiere decir que el exoficial de la Don Quixote Family está más tieso que Tuganzo luego de ver a la nueva Vegapunk? No, pero no porque Tuganzo no esté tieso. Sino porque podríamos deducir que actualmente el señor Pink está preso en Impel Down. Pero entonces, ¿cómo es posible que los poderes de su fruta se presenten en alguien más? De la misma forma en la que los rayos láser de Kizaru podrían ser empleados también con los pacifistas. Es bien sabido que Vegapunk puede replicar las habilidades de las frutas del diablo. Ejemplos de ellos son el anteriormente mencionado y también la fruta de Momonosuke. Esto gracias al factor de linaje del usuario de dicha habilidad. En el caso del señor Pink, se lo pudieron haber extraído en el momento en el que fue apresado luego de los eventos de Dressrosa. Recordemos que de ese momento hasta ahora ha pasado un buen periodo de tiempo. Por lo que tampoco es imposible que el experimento se haya podido realizar mientras los Mugiwara estaban en Soho, Whole Cake o Wano. Ahora bien, lo curioso es la capacidad del pacifista de combinar el Gyojin Karate con la habilidad de la fruta del señor Pink. No me sorprendería que desde su creación, Vegapunk haya estado esperando la obtención de una fruta con la que pudiera tener esta sinergia. Por lo que tomando esto como base, podríamos decir que cada serafín tiene una capacidad de adquirir una habilidad de Akuma no Mi proveniente del factor linaje del usuario en cuestión. Esto quiere decir que tanto el modelo de Boa Hancock como el de Mihawk y Kuma puede que tengan o estén a la espera de obtener alguna habilidad que les haga estar aún más rotos. Pero, en fin, es necesario destacar el panel de Robin modo Diabla. Me encantó verla ponerse así para defender a Nami. Pero bueno, volveremos más adelante a este frente. Mientras tanto, pasemos al de los Vegapunks. No sin antes, recordate que si te está gustando el video puedes dejarme un like y suscribirte para que no te pierdas más como este. Puesto que subo mis análisis de los capítulos todos los viernes. Ahora sí, continuemos. En este frente vemos como nos revelan a los últimos 3 Vegapunk. Pero, empecemos con el tema de Lilith. Y es que esta se separa de los Mugiwara tras comunicarse con Edison. Entiendo que la intención de este era poner a prueba al pacifista contra los hombreros de paja. Y quizás gracias a la intención de capturar los que tuvo Lilith desde un principio llevó a que hubiera una complicidad entre ambos. Esto hace que, a pesar de que literalmente el capítulo se llame los 6 Vegapunks, la idea de que cada uno de ellos es un individuo racionalmente independiente del resto que plantea en el video donde analizaba los personajes, se mantenga. Pero bueno, hablemos de los 3 nuevos personajes. Tal parece que Edison y Pitágoras están vinculados a York fisiológicamente. Puesto que a través de ella ambos pueden realizar su proceso de alimentación. Así como también el de evacuación. De momento no podría confirmar si los otros Vegapunk también están metidos en esto. Puesto que a diferencia del resto, Edison y Pitágoras son los únicos que tienen cuerpos de robot. Claro, esto sin tomar en cuenta Shaka. Puesto que la apariencia de este no se ha revelado aún. Pero dejando estas posibilidades de lado. Lo que sí es un hecho es que estas versiones robot del Doctor se distribuyen las tareas de invención entre ambos. Puesto que es Edison quien se enfoca más en la parte de la creación de artefactos y sistemas. Y Pitágoras en la recolección y análisis de datos. De hecho esto último lo vemos cuando comenta el funcionamiento del Serafín. Y este es un tema que me encantaría tocar. Puesto que se nos revela que la experiencia ganada también queda registrada en el factor del linaje. Es decir que a través de extraer dichos recursos de cualquier individuo. Se pueden replicar las experiencias del mismo. Entendemos que en algún momento hicieron lo propio con Jinbe. Y es por eso que pudieron crear su Serafín. Y de igual manera hacer que este pueda emplear sus técnicas. Esto es una locura total. Puesto que si por alguna razón Vegapunk lograra extraer el factor del linaje de Robin por ejemplo. Probablemente podría replicar los conocimientos que esta posea actualmente. A fin de cuentas estos son experiencia al igual que las técnicas de combate desarrolladas. De hecho ahora que lo pienso. Esto justifica el hecho de que el Serafín de Mihawk pueda cortar la montaña de Amazon Lily. Tal cual como lo hizo el espadachín con las montañas de hielo en Marineford. A esto le sumamos que estas creaciones se desarrollan mucho más rápido de lo normal. Por lo que es probable que dentro de poco todos lleguen a la etapa de madurez. Tanto en su físico como en el de sus habilidades. Y si a eso le sumamos el hecho de que le podrían insertar habilidades provenientes de frutas del diablo. Bueno. Ya ni te cuento de lo que serían capaces. Pero en fin. De York no tengo nada que comentar más allá del hecho de que pareciera que su función es la de cumplir con las necesidades biológicas de la pareja robótica. Y no sé si del resto. Ah. Y de que igual estaría buenardo llevar una vida donde puedas atiborrarte de comida. Mantener la figura solo con ir al baño e hibernar constantemente. Pero bueno. Una berenjena cósmica debe tener responsabilidades. Así que si lo hiciera no pudiera traerles el video que tengo preparado de Sanji para el lunes. Dicho esto. Esta intervención abrupta hace referencia a la aparición de Shaka en el frente de los Mugiwara. Al cual volveremos. No es como si te hubiera querido meter un spam. Claro que no. El ocaso del capítulo es anunciado por el Vegapunk con cosplay de Death Punk. Este aparece para detener la batalla de los sombreros de paja. Y de hecho. Termina atrapándolos gracias a las botas que estos llevaban puestas. Aquí debo reconocer que esto fue algo que mi compañero Rizu lleva diciendo desde el primer momento en que vio las botas. Ahora bien. La razón por la que Shaka les atrapa es porque desconfía de ellos. Igual es gracioso que después de declarar eso les comente el hecho de que no es que Egghead sea una isla futurista. Sino más bien un lugar que replica la tecnología de hace 900 años. O sea la que se usaba previo al siglo vacío. Siendo esta información que claramente es un tabú a día de hoy. Literalmente a O'Hara la destruyeron por menos. Pero supongo que la razón por la que el doctor se los comenta es porque ya tiene un interés por ellos. Puesto que recordemos que fue él quien le ordenó a Lilith que los llevara hasta allá. No me sorprendería que debido a que dentro de poco estirara la pata. Les termine encomendando alguna tarea. Pero quizás para poder llegar hasta ese punto debo a ponerlos a prueba compartiéndole información o incluso interrogándoles. Pero bueno. El capítulo cierra con el grupo de Luffy encontrando un robot antiguo. Que entendiendo el contexto de la situación quizás sea proveniente de esa civilización antigua que poseía la tecnología a la que Shaka se refería. Lo más probable es que dicha civilización se trate de aquel gran reino que hizo que el gobierno mundial se creara para derrotarle y posteriormente ocultar el rastro de su existencia a la sociedad. Quizás la razón por la que dicho conflicto se dio desde el principio fue por los descubrimientos tecnológicos de ese reino. Me gustaría pensar que las frutas del diablo son partes de ello. Puesto que se les está dando mucho enfoque actualmente. Quizás Vegapunk esté desarrollando todo ese conocimiento gracias a más artefactos provenientes de ese gran reino. Pero otra incógnita que ahora me atormenta es ¿Cuáles fueron los habitantes de ese lugar? Probablemente ya han sido los Di. Puesto que como ya algunos sabrán se dice que esa gente es enemiga natural de los dioses. Actualmente los Tenryubitos son conocidos como dioses. Y estos no son más que los descendientes de los gobernantes de los 20 reinos que se unieron para eliminar a ese gran reino. Puede que sea por este conflicto que se haya originado esa leyenda de los Di. Y también puede que descubramos todo esto más adelante a través de Shaka. Pero en fin, es de mi grado comunicarles que sí habrá capítulos la siguiente semana. Esperemos que tenga muchas más revelaciones puesto que este me gustó. Pero la verdad sí lo sentí un tanto flojito. ¿A ti qué te pareció? Déjamelo en la caja de comentarios. Así como también un buen like si te gustó el video. Por aquí te dejaré otro donde analice a Kusan. ¿Se nos volvió malo el ex almirante? Descúbrelo ya. Sin nada más que decir. Tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.